La epidemiología puede ser definida como la forma en la cual la enfermedad y los problemas de salud acaecen en la población en general y su distribución no solamente en la población en general sino su distribución en distintos tipos de población, en distintos grupos de población. Lo que la epidemiología hace es tratar de vincular enfermedades, problemas de salud con determinadas condiciones de vida que le llaman factores de riesgo. Un profesional de salud conociendo mejor epidemiología, es decir, la forma de analizar los problemas de salud a nivel poblacional para lo que le sirve es para tratar de buscar aquellas condiciones que tiene una persona que le consulta, un paciente, que pueden condicionarlo a que padezca determinado tipo de enfermedad y no otra, o sea, esencialmente para hacer un diagnóstico. También para hacer un pronóstico, si este paciente requiere determinado tipo de cuidado en cuanto a su alimentación, en cuanto a sus condiciones de vida en general, laborables, etc. Y esta persona es una persona careciente en cuanto a recursos, el médico debe saber que su pronóstico va a ser bastante negro respecto a otro que tenga mejores disponibilidades. Entonces, todas estas cosas le sirven al médico interesado por la salud, un punto de vista, diría, más humano. Les sirve tanto para hacer diagnóstico como para hacer pronóstico y acompañar a un paciente hasta su cura, hasta su recuperación o hasta su muerte. La epidemiología, como casi siempre, termina demostrando que la salud y los niveles de salud y la ocurrencia de la enfermedad no es aleatoria, es decir, no se da al azar que haya gente que se enferme más o poblaciones que vivan mejores que otros desde el punto de vista de su salud. Sirve para entender que las condiciones de vida de una población son determinantes para la salud que cada uno de los individuos de esa población va a tener. Entonces, esto es una mirada que excede lo del médico, el enfermero, el bioquímico o aquel que está directamente vinculado a la atención de la salud. Esto es una visión que comprende al político, a los medios, al sociólogo, cualquiera que se interese por problemas sociales, como lo es la salud, un problema esencialmente social.